El día de las elecciones se acerca a pasos agigantados, por eso las autoridades del Maule Sur dieron a conocer los facsímiles con los votos para las comunas de la provincia de Linares, mostrando de esa manera lo que encontrarán los ciudadanos que se animen a sufragar. Y seguidamente poder hacerlo con calma y para ello es que nosotros estamos haciendo esta difusión del material para que la gente pueda tomar conocimiento de cuáles van a ser las características, puede identificar dentro del voto con tranquilidad cuál es el candidato o candidata que los represente y por quienes ellos quieren precisamente manifestar su voluntad por medio del voto. Además, las autoridades recomiendan ir con calma a ejercer este deber, ya que el voto en algunas comunas será bastante grande. Aún existen dudas sobre la cantidad de personas que efectivamente participarán de las próximas elecciones. No, no sé, creo que sea quien esté a cargo la escaldía, lo mismo al final. Porque cumplir por la ley nomás, pues nada más. Por eso no, porque toda persona tiene derecho a opinión. Porque es un deber cívico. Recordemos que este es un deber cívico, pero voluntario. Si tiene dudas de su lugar de votación, puede acceder a www.cervel.cl. Las elecciones son este domingo 23, así que la invitación está hecha para que pueda ser parte de este proceso donde escogeremos a los próximos alcaldes y concejales de las distintas comunas de Chile.